Ante la Fiscalía General de la Nación fue denunciado un vendedor ambulante señalado de abusar sexualmente a una menor de 11 años en la invasión Brisa de la Popa de Valladupar. De acuerdo al relato de la madre de la víctima, el supuesto agresor, quien trabaja como vendedor ambulante en la ciudad, es vecino del infante y en varias ocasiones le dio dinero a cambio de que se dejara tocar los genitales. La progenitora de la menor, una vez tuvo conocimiento del caso, le hizo el reclamo pertinente y le dijo que colocaría el hecho ante las autoridades competentes. Luego de la denuncia instaurada, la niña fue evaluada por médicos forenses y además recibió asesoría especializada por parte del Bienestar Familiar para evitar que esta situación le ocasione traumas a futuro.